¿Quién es este tipo que está aquí? Que lo digo tipo porque es mi padre, es mi amigo y es mi mano derecha. Y tenemos confianza. Pero este hombre que usted ve aquí fue el hombre que mató a mi hijo. ¿Qué se le pregunta a un padre que ha perdido un hijo? Pues mira, yo creo que la definición para una mujer que pierde un marido se le llama viuda. Un hijo que pierde un papá se le llama huérfano. Pero un papá que pierde un hijo no hay. En el diccionario no hay. Una palabra que defina el dolor o el vacío. O el gran desafío de este gran acontecimiento. O sea, ¿por qué Dios permitió esto? Pero hoy luego de 11 años puedo reconocer que, como dice la palabra, que hoy pude entender ese texto. Todo obra para bien a los que aman a Dios. Ya este mes, en abril 18, tu hijo estuviera cumpliendo 13 años. Eso es así. ¿Qué es lo que más extraña? Pues mira, yo me lo pude disfrutar algunos años. Y sí extraño su sonrisa. No fui un perfecto papá. No fui el papá más elogiado. Porque realmente tenía muchas cosas. Tenía calle, discotecas, toda esta cosa que ofrece el mundo. Y realmente no le dediqué el tiempo. Extraño su mirada, su templanza, su tranquilidad. Era un niño muy tranquilo. Y pues, si algo extraño es esa templanza que tenía mi hijo. Luego de la muerte de tu hijo, tú entregaste tu vida a Dios y ahora pues llevas la palabra de Dios. Y estabas mencionando algo que es muy importante. Y es que entiendes que la gente piensa que porque estás bajo el refugio y la cobertura de Dios en todo momento, pudiéramos pensar que no sufres. Ese es el desafío. Si algo Dios me ha entregado es reconocer que soy humano. A veces la gente quiere ver a uno triste para proyectar una noticia triste. Y yo creo que donde está la esencia espiritual es reconocer que aunque un día lloré, me deprimí, es el momento donde el Espíritu Santo entra y te dice, nunca más vas a estar triste. O sea, nunca más vas a llorar. ¿Cómo logra una persona perdonar al autor de la muerte de un hijo? Mira, eso es una pregunta que muchos me hacen. Y me preguntan, ¿cómo lo lograste? Dios me confrontó y me dijo, tú tienes que perdonar al hombre que mató a tu hijo. Entonces ellos esperan una gran respuesta. Bueno, leí tres libros, me fui a la universidad del perdón. O sea, puedes leerte diez libros, puedes ir a la universidad si dieran clases del perdón. Y eso no es algo que se aprende, eso es algo revelado. El perdón libera tanto al que perdonas como al que estás perdonando. Sí, pero me estás hablando de un perdón. No es lo mismo que te hagan, que te digan mentiras, que te sean infiel, a que te maten un hijo. Por eso digo, tiene que haber una intervención divina. De la única manera que Brian Caro pudo perdonar al hombre que mató a su hijo. Fue por una intervención divina y porque Dios me ayudó. Pero en algún momento dado, mientras tú estás en la convivencia y en la amistad que tú tienes con este señor Javier... Con Javi. Con Javi. ¿No te acuerdas de ese momento, de ese agosto del 2008? Te tengo que ser sincero. Nosotros nunca hemos tocado el tema. Tomamos la decisión de dejar todo atrás y hacer esto nuevo. ¿Ves? Decidimos dejarlo ahí y vivir una vida nueva en Dios y ciertamente estamos muy contentos. ¿Qué le puedes decir tú a otra persona que a lo mejor no tenga la misma... Porque al final del día lo que se necesita es un granito de mostaza, ¿no? Para la fe. Claro. Que perdió un hijo y que no pueda perdonar. Yo creo que el perdón es una decisión. Es algo que nace y tienes que decidirlo hacer. Hoy en día la culpabilidad opera de tal manera que busques culpables para no ser responsable de algún proceso o alguna consecuencia. ¿Tú te sientes responsable por la muerte de tu hijo? Responsable no me atrevería a decir, pero sí puedo entender lo que dice la Biblia, que la consecuencia de tanto pecado muchas veces es muerte. A lo mejor la muerte no llegó a mí, pero llegó a alguien cercano a mí. Brian, ¿tú crees que si tu hijo no hubiese muerto, tú le hubieses servido a Dios como lo haces en estos momentos? Te tengo que responder con la verdad. Yo creo que en el nivel de descontrol que yo tenía y que me apasionaba lo que hacía, yo creo que no le servía al Señor. No le servía al Señor. Creo que fue de la manera que Dios llamó mi atención. Me llevo a un vacío o a un desierto y en el momento más oscuro de mi vida veo ese rayito de luz que a veces no vemos en ese vacío. Pero yo gracias a Dios lo vi y pude en cierta manera reconocer que Dios me estaba llamando. Dios te trae testimonios como este para confrontarte y decirte, tienes que perdonar. Tanto el que no tiene a Cristo como el que tiene a Cristo. Dios te trae testimonios como el que tiene a Cristo.